Vamos a empezar esto porque está muy divertido, fíjense que se acaba de llevar a cabo este lunes pasado algo bien importante, un encuentro que es el eje de gobierno República Sana. Tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente a aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. La salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio. Muchas gracias. Y esto lo encabezó la doctora Claudia Sheinbaum para platicar de varias iniciativas y tuvo invitados muy especiales como el señor Harfush, estuvo también Ernestina Godoy y por supuesto Claudia Brugada, que es la candidata de Morena a reemplazar o a llegar a la jefatura de gobierno. Y Harfush también, que están para senadores junto con Ernestina Godoy, estuvieron de invitados en este evento tan importante que se llevó a cabo. Y bueno, pues obviamente siguiendo con eso, Claudia arrasa, Claudia arrasa en las encuestas. Vean este ejemplo nada más. No es una, no es dos, no son tres, no son cuatro, son todas estas encuestas en donde la doctora está arrasando, va con paso firme, con una campaña, digamos que certera. Esa es la palabra que yo utilizaría. Ay, anda chiste, mire, yo ya tengo aquí su... ¿Quieres saber dónde va a ir? A ver, por favor. Ayer martes estuvo en Oaxaca, y luego hoy miércoles va a estar en Puerto Escondido, y luego en Huatulco, y va a estar haciendo mitines, conferencias de prensa, y hasta va a liberar tortugas, y en Huatulco va a estar liberando tortugas, luego va a estar en la Ciudad de México, y luego el domingo va a estar en Jalapa, en Izúcar de Matamoros, en Puebla, y en Cuauhtlap, Morelos. Pues tiene una semana movidita, y el lunes empezó con esta reunión que fue en el museo, que estuvo muy importante. Muy hoy, muy, 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 muy bonito. Y bueno, pues ella sí anda en friega, anda en chinga, para todos lados, he tenido reuniones juntándose con la gente, con la banda, que cada día pues tiene más.